Permanentemente en Melo hay animales sueltos, nos avisan de las distintas rutas, de los distintos puntos de Melo que hay animales sueltos, y nosotros inmediatamente avisamos a la policía que es la que tiene que recogerlo. Y nosotros lo que hacemos inmediatamente es retirarlo de la vía pública, sacarlo de la vía pública. Pero en este caso no estoy echando la responsabilidad para arriba de mis compañeros la jefatura de policía, sino que son ellos los que tienen que secuestrarlos. Nosotros tenemos que ver la forma de que no hayan animales sueltos, y de recogerlos, multarlos, y las multas son grandes. Decía el jefe de policía que muchas veces los abandonan ahí porque la multa es más grande del valor que puede tener el animal, pero en definitiva hay una responsabilidad que se sepa de que cuando un perro hace caer a un conductor de un vehículo, un virrodado, es responsabilidad del dueño. Yo conozco un juicio en el cual un can había mordido a un usuario de la vía pública y terminó perdiendo su casa el propietario del perro. Señores, el dueño del animal es el responsable en todo sentido, en todo problema judicial.